Simplemente decir que somos una familia de trabajadores, principalmente eso, que sabemos que de ustedes y de las decisiones políticas que se toman en esta ciudad, depende que el pan llegue a la mesa de cada uno de los que están en este sector. Seguramente se han gastado hasta los ahorros, el dinero que tenían para invertir, para mejorar sus establecimientos, se ha ido. Y si bien llevamos 200 días de cuarentena, de pandemia, en un primer momento éramos temerosos, desconocíamos del comportamiento del virus, no sabíamos del uso de protocolos, de qué manera se lo debería hacer, hoy ya hemos adquirido una experiencia. Hemos adquirido la experiencia de convivir con este virus, de convivir con los protocolos, de convivir con las dificultades económicas que tiene cada una de las familias federales. Entonces tenemos que arriesgar y dar un paso más adelante, y es decir que nosotros también tenemos que ser incluidos como actividad económica la del turismo. Porque si hemos podido salir adelante con todas las otras actividades que tenemos en nuestra ciudad y lo estamos gestionando debidamente, porque si hay ciudad exitosa que ha tenido un buen comportamiento social con respecto al coronavirus, es la Ciudad de Federación, ¿por qué le vamos a tener que tener miedo a incluir la actividad también turística dentro de eso? Yo creo y confío en la capacidad como sociedad de que vamos a poder abrir esta actividad y vamos a seguir teniendo los mismos resultados que tenemos hasta ahora. Confiemos en eso, como dice Ricardo, nosotros estamos consustanciados, a nosotros no nos pasa por el costado porque lo venimos vivenciando desde el día uno a esta situación. Nunca nos quisimos aislar, nunca nos quisimos separar de la situación que vive el sector privado. Por eso hoy dijimos ya es tiempo, ya es tiempo de tener este tipo de reuniones, de vernos la cara y de decir que vamos por tener una temporada veraniega y poder hacer nuestros fondos para el año que se nos avecina. Si no trabajamos en verano es difícil tener ese colchoncito que se preparaba para el resto del año. Por eso hoy desde el intendente está la decisión política, desde el acompañamiento de la vice intendenta que está acá, desde los concejales de la oposición que también se han hecho presentes, sepan, sepan que cuentan con nuestro apoyo. Muchas gracias. Quería transmitirle también que el gobernador de la provincia está muy preocupado, por supuesto, por la situación, está al tanto de la situación de las ciudades principales turísticas que tiene la provincia y que está trabajando fuertemente para que se pueda reabrir la temporada. Y le transmití que nosotros estamos preparados, que estamos dentro del parque termal y el parque acuático, ya tenemos las condiciones dadas para poder recibir al turista. Y bueno, con la responsabilidad social que debemos tener cada uno y la responsabilidad de cada uno de los empresarios en sus hoteles, en su comedor, vamos a tener que tener un comportamiento muy exhaustivo para que la gente... Primero cuidar a nuestros trabajadores y también cuidar a la gente que nos va a venir a visitar. Así que fue lo que yo le transmití al gobernador y que estamos en contacto ahora con el ministro de Turismo para poder llevar adelante la apertura en el menor tiempo posible.